¡Suscríbete al canal! ¡Qué es lo que pasa! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡Ya es tarde! ¡No! ¡Ya es tarde! ¡No! ¡Ya es tarde! ¡La tercera es la vencida! ¡No me contestan! ¡En serio! ¡No me contestan! ¡No me contestan! ¿Con quién me voy si ya se cae? Agradecer por los juegos de la ciudad ¡Voy a ver un taxi! ¡Sí, sí! ¡No viene un puto taxi! ¡Muy a ver si! ¡Mierda! ¡No hay señal! ¡No tenen! ¡Tapé! ¡Netapé! Ay, zombies, ya no saben que inventar, como si existiera. Sí, dígame. Por favor, manténgase adentro, algo mal está pasando. Ok, muchas gracias. ¿Por qué me despedimos? ¿Por qué me despedimos? ¡Ay, Dios mío! ¡No se vengan! ¡No! 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 Interrumpimos brevemente nuestra programación regular para informarles que en nuestra ciudad se ha propagado una extraña enfermedad, convirtiendo a los seres humanos en zombies. Tal parece ser que las profecías apocalípticas se están cumpliendo. En Machale existe un caos total. Mujeres, hombres y niños se encuentran desaparecidos. Algunas personas nos afirman ser atacadas por estos extraños seres. Estos zombies están en estado de descomposición, de aspecto fúnebre, ocasionando grandes daños. Se les pide al público mantenerse en sus hogares con las ventanas y puertas cerradas, con el fin de evitar ser infectados. Las autoridades nos confirman que no existe cura para esta extraña enfermedad. Además, han decretado el estado de emergencia y comunicándonos que todo zombie que sea encontrado en las calles será degollado. Esto es todo hasta el momento. Seguimos con más. ¡YA, HOSPELAS, PYATRAS! PYATRAS ¡H Lautarten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, no salga! ¡Lo extraño está pasando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!